Día de la niñez es difícil. Seis de cada diez niños y adolescentes es pobre. Más de un millón de ellos se va a dormir sin comer. Nos ponemos un poquito serios, ¿no? Para hablar de este tema estamos hablando de los chicos, de los niños, su alimentación, el futuro de nuestro país y con una estadística que preocupa, Mateo. Sí, por supuesto. Un día que obviamente tiene un matiz comercial, pero que también aprovechamos para hacer una reflexión sobre lo que pasa día a día. No va a cambiar la realidad en este día de la niñez, pero en definitiva sirve para hacer un freno. Sobre todo si nos paramos en la estadística, el 63% de los niños de hasta 17 años, niños, niñas y adolescentes en el país, están bajo la línea de pobreza y el 16% están bajo la línea de indigencia. Esto quiere decir lo que decía el graf recién, que más de un millón de niños y niñas se va a dormir sin comer, no tiene garantizadas las comidas básicas. Pensemos obviamente que es la peor cifra del 2010 y este año no es casualidad, porque fue el año en el cual se implementa la asignación universal por hijo. Lo cual muestra que aún con los planes sociales ni siquiera se logra reducir la indigencia en el 16% de los niños de nuestra población. Una cifra que lamentablemente va en ascenso y que muestra la gran deuda de los distintos gobiernos que fueron pasando, porque no logran ni siquiera dar de comer a su población y pensando en lo que impacta a futuro, porque esto es menor educación, menor crecimiento en cuanto a la salud y menor hasta interrelación social, porque está claro que es gente que está marginada. Preocupación en el presente y hacia adelante. Claro, bueno, ahí lo que vemos, sí. Realmente preocupa cuando siempre hablamos de los niños, de la malnutrición, de la alimentación y que esta estadística que crece, que los pobres son los niños que a veces hay más pobres y preocupa realmente, porque es un escenario, porque uno piensa que es el futuro de nuestro país. No es temporal, encima. Claro, encima es algo constante. O sea, se viene creciendo de manera constante. Uno puede asimilarlo a una crisis puntual o a una medida de un gobierno o a una realidad. Viene pasando y va en ascenso. Y encima esta estadística es del 2023, ni siquiera toma este 2024, por lo cual todo va a se suponer que este año hay más pobres que los que había antes y más indigentes que los que había antes en la franja que debiera ser la más protegida junto a los adultos mayores de nuestro país. Totalmente. Nicolás, es así, ¿no? Los chicos y con esta situación económica que son los que más sufren y lo padecen, porque los padres, por más que salgan a trabajar los dos, los adultos de una familia, donde hay niños, se hace cuesta arriba en la diaria. Sí, eso indudablemente. Acá me parece que el número es peor todavía, porque cuando un niño se va a dormir sin cenar, suponemos que los padres están pocos, porque priorizan al hijo. Si el hijo no comió, mucho menos los padres, ¿no? Cada uno de esos niños que se va a dormir sin cenar es un mundo. Sin embargo, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la dimensión estructural de todo esto. Por eso es cierto que es una deuda de todos los gobiernos. Probablemente veamos que el número baje un poco cuando se estabilice la inflación, pero no terminamos de resolver el problema de fondo. Sube un punto la inflación, un montón de niños más se van a dormir sin comer, baja un punto la inflación, nos quedamos más o menos contentos con que el número mejoró. La cosa no mejora, la apuesta de la Argentina sigue teniendo que ser por robustecer su economía. Es el frío que me suena esto de sube un punto, hay más niños que se van a dormir sin comer, baja un punto, hay menos. Y yo no sé si están así. Para mí es como lo leemos, y es la crítica que estoy haciendo. Yo no sé si están así, ¿no? Me parece que no es. No, pero es que el umbral de pobreza es eso, es muy fluctuante. Pero está bien, pero siguen siendo números. Pero siguen siendo números. O sea, y cuando hablamos de número, hablamos de algo si bien concreto, pero algo que es difícil de ser tangible. Y la realidad es la que después vos, cuando salís a la calle, terminás viendo. Es como el rating, chicos. Esto es como el rating. Es lo mismo, el rating. Están midiendo 10 puntos de rating. Bueno, ¿quién lo dice? Mil aparatitos que están midiendo. Bueno, ¿qué está mirando el resto? Es eso. Son encuestas. Son encuestas. Y en base a la realidad, sí sabemos que lamentablemente hay muchísimos niños y adultos que no tienen las comidas cotidianas cada día. Y lamentablemente es una deuda de la democracia. De la democracia. 40 años de democracia, tenemos 40 años y hoy hay muchísimos más pobres que hace 40 años. Exactamente. Entonces, pensemos o piensen ustedes, ustedes, todos los presidentes, gobernadores, legisladores, lo que sean, que hemos elegido durante 40 años, estamos hablando de 20 elecciones, ponele un poquito menos, porque antes era... 8, me parece. 8 o 9. Para presidente, pero después si vas a la elección de medio término, tenés muchas más. Digo, piensen qué han hecho mal para estar ustedes tan enriquecidos y la gente tan pobre. Porque ese es el principal detalle. Quienes nos gobiernan son millonarios y quienes son gobernados son pobres. Ahí está el principal problema. Pero ahí mi punto es ese, precisamente. Mi punto es ese. Quiero decir, cuando la inflación mejore, y es, a ver, cuando volvamos a ver este número, va a estar mejor. El problema no va a estar solucionado. Igualmente no va a estar solucionado. Duele, ¿no? Un día como hoy, dar a conocer esas estadísticas, Día del Niño, y hay cuantos niños que en este momento no tienen un plato de comida. Vamos a ir a nuestro móvil con nuestro compañero Rodito Morel, que se encuentra en Constitución. Rodo, ¿cómo estás? Buen día. Ahí nos vamos. Trabajando en vivo y en directo, por supuesto. Cases, pero buen día. Buen día, Rodo. Cases, pero buen día. No es un día de la niñez cualquiera. No. Estaba faltando un nene, Loan en particular, y tantos otros nenes y nenas que están faltando en la mesa de los argentinos en general. Hoy la materialidad del regalo pasa por la búsqueda de un nene, pero también todos tenemos una respuesta ante no darle un plato de comida o no poderle algún regalo, que es el tiempo. Se le puede regalar tiempo a los chicos. Se le tiene que regalar tiempo a los chicos. El adulto tiene la obligación de dar tiempo y amor. Y eso no tiene precio. Pero, sin embargo, a esto, hablando de las estadísticas y de la metodología, de las encuestas, de que hablan que hay un número, vamos a hablar con la gente que puede acceder a un regalo, a un paseo, si la gente alcanza el sueldo para comprar un regalo. Y estamos en Constitución para eso. Vamos a hablar un poquito con la gente. A ver. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Nombre? María. ¿Nombre? Antonella. Bueno. María, ¿quién son de los chicos tuyos? Mis hijos. ¿Qué edad tienen? Tiene seis. Tiene trece. Sí. Muy bien. ¿Y hoy se sale de paseo? Sí, hoy se sale de paseo. Esperando a mi familia por acá también para ir todos al ecopargue. Ah, acá en Capital. Sí. ¿De dónde vienen? Ellos vienen de La Plata. Estoy esperando justo ahora, por eso estoy mandando mensajes. Escúchame. ¿Sale caro hoy un día de la niñez? ¿Comprar un regalo? Sí, sale caro. Sale carísimo. Los ositos casi están casi cincuenta mil. Ah, pará. Los chicos ya tienen un regalito. A ver, muestren los regalitos. Pará, es que es como un osito. ¿Qué sería esto? Un oso. Por así decirlo. Un oso panda. Sí. Pará. ¿Más o menos te acordás los precios? Sí, casi cincuenta mil me salió acá cada uno. ¿Cada uno cincuenta mil? Bueno, buscando precios, viste que es accesible. Bueno, casi entre sí se gastó cien mil. Claro. Es mucho. Pará, y después más el paseo. Más el paseo, ahora que pasa. Sí. ¿Y más o menos cuánto pensás gastar entre el paseo, el transporte, la comida? Y no sé todavía porque estamos sumando con otra familia más, digamos mi familia, juntándonos y irnos todos de ahí. Hacer más o menos una salida gasolera, tratando de todos aportar algo. Salida gasolera. ¿Te endeudaste o pudiste comprar o lo sacaste en cuotas? En cuotas. En cuotas. En cuotas. Así que... ¿Usando la tarjeta para los niños? Sí, sí, sí. ¿Tu día de la niñez es igual al de los chicos? Digamos, ¿a vos te regalaban algo mejor o peor o no te daban nada? Eh, más que todo, a veces era ese, casi nada. Hoy en día queremos darle lo que nuestras niñez no tuvimos, eso es la cuestión. Es cierto. Hoy en día soy mamá sola y cuesta, cuesta bastante, cuesta un montonazo. Así que... Ser mamá sola, un solo sueldo, un solo salario, ¿vos trabajás? Sí, trabajo. ¿De qué trabajás? Eh, trabajo en una empresa, así que es una empresa de texil, pero hago changa los fines de semana, todo eso, pero trato de sobrellevar. Cuando me sale algo trato de coser y tratar de llevarme todos los gastos. Y más con la escuela, todas las clases de apoyo, se me suma un montón de gastos, pero trato de, más que todo, alargarlo. ¿No la ayuda el papá? ¿No tiene papá, chico? Eh, no. No, no, no. Cuesta. ¿El papá no ayuda? No, es lamentable, pero en este momento hay muchos papás que no se hacen cargo. Hay que denunciarlo, ¿eh? Que no se hacen cargo. Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Felicitación. Gracias. Una heroína. Chicos, feliz de la niñez, ¿eh? A pasarla bien, ¿eh? Vamos, perfecto. Rodito, Rodito. Hay muchas saludos. Sí, te saludo. Un saludo, buen día. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Quiero sumar a Emi también a esto, porque recién la escuchábamos a esta mamá sola, luchando, guerrera, para mí heroína, ¿eh? Heroína. Y cobarde el hombre. Y cobarde, cobarde, rata, digo, como tantos otros, ¿no? Traidor, porque este es otro traidor también. A todos los traidores en la misma bolsa. Los padres, básicamente, que no se hacen cargo de la manutención. Y ahora los padres que no se hacen cargo de sus hijos, que no le pasan la cuota, alimentaria como corresponde, no van a poder gozar de ir a un espectáculo, espectáculos deportivos, recitales y demás, justamente por esa falta. Sí, hay sanciones que van, que están saliendo. Digo, pero quiero preguntarle a Emi, porque hablaba esta mamá más allá de esto, de los padres y todo, decía, trato de darle a mis hijos lo que yo no pude tener cuando era chica. Y yo me sentí muy identificado con eso. ¿Pasa mucho en esta generación, o quizás generación tras generación, de que cada padre se acuerda de su niñez, de cuando era un niño, cuando era pequeño, las cosas que le hubiese gustado tener y le faltaron? ¿Y es un esfuerzo mayor aún para tratar de darle eso a sus hijos, que por ahí tuvo como carencia cuando era chico? Sin duda, que el deseo siempre es de mejorar y darle a los hijos lo que uno no tuvo. Pero a veces, en este momento, lo que está sucediendo es al revés, que a lo mejor lo que los padres han tenido, aunque sea mínimo, tal vez no se lo pueden dar. En relación a lo que decían recién, esta crisis económica tan grande, lo que hace es afectar terriblemente a las familias y las familias se tienen que ocupar de la inmediatez, con lo cual, digamos, no tienen a veces la posibilidad, porque decían hay que dedicarle tiempo y amor. Y a veces no hay posibilidades de, no hay cabeza para estar sentado, porque esto impacta de tal modo que en realidad hay que estar viendo y haciendo malabares para ver cómo llegar o cómo darle un plato de comida al hijo. Porque no hay tiempo tampoco, padres, los adultos de la casa trabajan muchas horas para llegar a fin de mes. Terminan centrándose en lo inmediato, en lo que pueden y realmente no pueden pensar a futuro también, digamos un poco cómo planificar, programar. Termina siendo una política como muy a corto plazo y realmente como con pocas expectativas y con pocas posibilidades para el futuro. Viste que después con el tiempo te cae la ficha, ¿no? Eso era amor. Digo, es un gran acto de amor esto de trabajar todo el día para llevar el plato. Sin duda. ¿Ahí hay un trabajo que hacer para poder contarlo como eso? Sin duda que es amor, por supuesto. A veces los chicos, digamos por ahí, se quedan un poco en la necesidad de más tiempo con los papás, pero después por supuesto que esto se decodifica, pero me parece que más que un plato de comida, digamos, o una bolsa de comida que a veces el Estado puede dar, me parece que el tema es una política de base mucho más importante para que esto no sea a corto plazo, sino realmente que tenga soluciones a largo plazo. A mí me, tengo algunas, coincido con esto de que buscamos darle a nuestros hijos más de lo que hemos tenido, pero también tengo algunas diferencias hasta conmigo mismo como padre. En esto de que si todo lo que le damos es lo que necesitan o por ahí les terminamos dando más lo que termina siendo que haya un exceso incluso también de gastos, lo que nos lleva a trabajar las horas. Y lo que pasa es que es imposible aislarse especialmente. Porque yo era chico y nosotros se compraba la botella de coca de un litro de vidrio que venía en ese momento. Todos la tenían, el problema para mí es la nociedad. Se compraba la botella de coca el domingo, el domingo, y era un litro, un litro, y con mi hermana medíamos, servíamos el vaso para tomar los dos exactamente lo mismo que nadie toma un poquito más. Hoy en día si no tenés una botella de gaseosa en el almuerzo y en la cena los siete días de la semana, ¿qué pasa que no hay gaseosa? Digo, me parece que cuando comparamos con aquella época, hoy en día hay muchísimo más, hay mucho gasto, chicos, cable, teléfonos celulares, tantas cosas en las cuales se invierte dinero hoy que nos lleva a tener que trabajar más. Pero hay dos puntos ahí, me parece que una es educar a ese niño para esa coca cola, cuesta esto, lo vamos a valorar, tomemos toda la semana o una o dos veces en la semana. Y otra cosa es cuando vos le podés dar todo, que justamente la educación va por ahí de valorar, no se tiene todo así tan servido. Y la otra es cuando directamente no se lo podés dar. O sea, hay un montón de cuestiones también que hoy se plasman en las familias, familias que son muy pudientes y que de todas maneras enseñan a sus hijos que eso cuesta, eso vale. Y después están las otras familias como las que escuchamos diariamente acá en nuestro canal y por eso tomamos contacto nuevamente con nuestro móvil. Rodito, nos vamos a Constitución. El termómetro de la gente en la calle, recién una mamá dijo, me costó mucho comprar un regalito, pero hice todo el esfuerzo, lo pague con tarjeta. Seguimos escuchando testimonios en este Día del Niño, Rodó. Bueno, sí, Vero, porque como contaba la mamá anterior, el uso de la tarjeta de crédito ayuda a esto, ¿no? Financiar regalos a raíz de que todo cuesta y cuesta más. ¿Sí? Pará. Perdón, buen día, buen día, buen día. Día del Niño, Día de la Niñez. Sí. Bueno, ¿tu nombre? Jazmín. ¿Quién es el caballero? Lucho. Lucho, ¿quién es Lucho? Mi hermanito. Mi hermanito. ¿A dónde van ahora? Eh, ahora vamos a un teatro que nos invitaron. ¿De dónde vienen ahora? Eh, nosotros venimos de Varela. De Varela. ¿Qué vas a tener? Tengo 17. Ah, bueno, y ya salen para pasear a la capital. Sí, nos vamos ahora en el subte. Dale, muy bien, muchas gracias. Dale, gracias. Ahí está. A ver, vamos a hablar con la mamá, acá. Perdón, mami, buen día. ¿Cómo andás, bien? Día de la Niñez, ¿para disfrutarlo? Sí. Bueno, ¿y qué van a hacer hoy? Nos vamos a Loma. A Loma, ¿qué hay ahí? Mmm, festeja en el Día del Niño. Bueno, perfecto. Ay, qué lindo. No, el papá, bueno, quedó, no viene. Bien, perfecto. Escúchame, ¿qué pudiste comprarle? ¿O se pudo comprar algo? Porque está todo muy caro. No, nada. Nosotros la estamos llevando porque el padrino la invitó a festejar ahí en el Día del Niño. Por eso la llevo, no le pudimos comprar nada. ¿Y no vos no pudiste comprarle nada? No, nada, nada. ¿Te hubiera gustado? Sí, obvio, me hubiese encantado. ¿Qué te hubiera gustado comprarle? Y no sé, lo que ella me pida, pero bueno. ¿Y qué te pidió ella? Ella pide todo. Claro, y sí. Todo lo que hay acá en el mercado, ¿qué te hubiera gustado? Una muñeca, por ejemplo. ¿Por qué no se pudo comprar? ¿Porque es tan caro o porque no hay salario que alcance? No, es tan caro. Yo no estoy trabajando, solo mi marido labura. Así que no, es imposible. Con el tema que tenemos que pagar alquileres y todo, no se puede. ¿Y tu marido de qué trabaja? Él trabaja en una fábrica. ¿Ustedes alquilan? Sí. ¿Y entre una cosa y otra no pueden ni siquiera comprar? No, no, no. ¿Ustedes usan la tarjeta de crédito? No, no. No, no usamos. ¿Y tus niñes te regalaban algo? Sí, a veces, cuando se podía. Claro, claro. Y ahora las llevas a compartir tiempo. Sí. A estar regalando tiempo con ellas. Sí, sí, sí. Estamos esperando a unos amigos. En regalo tiempo. Feliz de la niñez para ambos. Gracias. Me gusta esto de que la gente nos enseña, Rodo. Me gusta que la gente nos enseña. Yo te entiendo a vos cuando decís Feliz Día de la Niñez. Y bueno. Yo te entiendo cuando decís Feliz Día de la Niñez. Pero yo, déjame decir de este lado. Es Día del Niño. La niñez es algo global. Sí, el que celebra es el niño o la niña. Sí, pero en esto de lo inclusivo, que en algún momento se empezó a decir Día del Niñe y demás. El que celebra es el niño, la personita. Si quieren decimos del niño o de la niña, el niño engloba todo. ¿Te entiendo cuando lo decís? Porque también hay una corriente que lleva a que tengamos que decir eso. Lamentablemente soy esto, chicos. No, por favor. O sea, soy políticamente incorrecto. Y digo, es Día del Niño. Pero para mí se puede ser Día del Niño. Y es Día del Niño, Betito. Porque el que celebra es el niño o la niña. La niñez es algo, es el conjunto, es una etapa de la vida la niñez. Es algo que engloba desde el nacimiento hasta el momento de la pubertad. Eso es la niñez. El que celebra es el niño y por eso Jerónica acompaña a todos los niños. Me quedé con eso Rodito, me quedé con esta mamá que dijo, no, no le pude comprar nada. A veces uno piensa, bueno, pero le podés comprar algo de 500 pesos. Pero a veces esos 500 pesos, ese gasto en un regalo, decís, no, tengo que guardarlo para comprar el pan mañana o la leche de la tarde. Y cuesta un montón. Es verdad. Entonces, 500 pesos para esta mamá seguramente era un montón de plata. Para el que no lo tiene es un montón. Porque lo tenía que necesitar para otra prioridad. ¿Qué sería? Comprar la leche. Entonces le regala tiempo. Y me quedo con esa frase, Rodito, que dijiste recién. Sí, porque a veces, Vero, uno tiene la referencia de cuando uno es niño, ¿sí? Y en este caso tampoco había muchos regalos. Y era la calle, la pelota y los amigos. O ese regalo espectacular que algunos tenían, que era la bicicleta en su momento. Hoy puede ser una play, algo tecnológico. Pero son regalos muy urbanos. Si uno hace el submundo del conurbano o el mundo rural, ahí los padres no tienen acceso, ni siquiera a poder comprarle algo. Es el tiempo. Claro. Qué más lindo comprar un rompecabezas y armarlo. Y Rodito, cuando éramos chicos... Vas a hacer un mate cocido con una torta frita y compartir una merienda. Es eso. Cuando éramos chicos... No pasa por... Y si alguien tenía la consola de videojuegos, la tenía uno, el que estaba un poquito más acostumbrado. Y era, che, que me invita a jugar, ¿no? Y sí. Por favor, que me invita a jugar. Y te hacías amigo. Te hacías amigo de que tenía la consola de videojuegos. Era un family game. No era tampoco la que había una play. No era el family game. Pero, por favor, decía... Y te iba y decía, che, ¿puedo ir a jugar a tu casa hoy? Viste, no, hoy viene Vero. Y te ibas a... Y al día siguiente te decía, ¿puedo ir a jugar a tu casa hoy? No, hoy viene Jorgito. Y te ibas a... Y te cambió. Y bueno, hasta que un día te tocaba. Y el día que tocaba era el día más feliz de la semana. ¿Quién nos tuvo? ¿No? Nosotros acá... Estuvimos del otro lado, donde el día del niño llegaba papá y mamá y no hay regalo. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá, besó al cielo, no dejaba pasar esa fecha. Entonces, si no había para un juguete... ¿Sabes lo que nos traía Rodoleo? ¿Sabes lo que traía? ¿Qué traía? Una rosa. Una rosa. Una rosa. Entonces, papá, si hablamos de una rosa, día del niño, una rosita para las niñas en la casa. Hoy te sale más cara la rosa que la Play, ¿no? Una rosa te sale más cara que la Play. Comparando los precios de aquel momento, ¿no? No hay para juguete, pero por lo menos el detalle, el momento, después todos almorzar y era lo mejor que podías disfrutar. Ir a la plaza. Que te queda ese recuerdo. Ir a la plaza, ¿viste? Bueno, hoy es el día del niño, vamos a la plaza. Ay, papá, ¿puedo ir a la calecita? Bueno, pero una vuelta nada más y por ahí si sacás la sortija tenías dos. Porque la vuelta a la calecita costaba plata también, ¿no? Total, sí. Digo, es magia, es magia pura. Hermosa. Y por eso a mí me gusta tanto, y trato de transferir esto a mis hijos también, ¿no? De vivir momentos mágicos, más allá de aquello de lo que la plata pueda comprar, Rodito, ¿no? Tal cual, tal cual. Porque uno tiene experiencia de las bonas y de las malas. Yo me acuerdo de chico que si mis amigos, el papá tenía un auto, pensé que tenía mucha plata. Claro, nunca tuvimos auto nosotros. Pero bueno, era salir a pasear con el amigo que tuviera auto por el hecho de solamente tener la sensación. Che, ¿cómo es un auto que alguien te lleve y te traiga? Si querés, seguimos hablando con la gente aquí porque si bien la gente se me fue, hay un grupito que me está bancando acá desde ahora, muy temprana, porque vamos a hablar con una familia, ¿sí? Que están esperando acá para hacer entrevista. ¿Nombre? Bianca Jasmín López. Bueno, día de la niña. Feliz día. Sí, gracias. ¿Qué te regalaron? Nada. Bueno, no importa, eso es lo material, eso es lo material. Sí. Pero ahora le están regalando tiempo, están todos juntos. Sí, la verdad, sí. ¿Está mamá, está papá? Sí, ahí. Ay, apuntó con el dedo, para allá, obvio, obvio. ¿Qué tal? ¿Nombre? Rodolfo López. Rodolfo, yo también soy Rodolfo. ¿Cómo andamos? Estuvimos hablando media hora acá afuera y somos del mismo nombre. Escúchame, ¿dónde van? Al Mundial de Tango, a acreditarnos para competir mañana. Mira, ¿quién va a bailar? Acá, el señor. Nosotros. Ella, ella también, ella, ella. El caballero, muy bien caballero, ¿su nombre? Manuel Ubaldo Juárez. Muy bien, va a bailar en el Mundial de Tango. Exactamente, la primera vez que voy a participar de eso. Escúchame, afuera de cámara le decíamos, hoy es el día de la niñez, ¿y qué decíamos nosotros? Que éramos niños. Claro, todos somos niños. Cuando era niño, ahora sí, un poquito más grande. Pero claro, te veo como un pibe, escúchame, ahora vas a bailar y vas a romperla toda. Y los 80 son 80, ¿eh? Yo le decía, la mejor época son los niños, de la época de la niñez. Duermen, se levantan, van a la escuela, no tienen obligación, no le duelen la cintura. Para nada. Yo me levanto y me duelen la cintura, los chicos, ¿no? ¿Y la mamá de la nena? Ahí está, muy bien. ¿Nombre? Karina. Karina. Sí, yo estoy hablando de esto, ¿no? Porque si no hay regalo material, se tiene que regalar tiempo. Ustedes le están regalando tiempo, están compartiendo el día, todo. ¿Es así el concepto? Es así, es así. ¿Ella quiso algo en particular? Una patineta. Una patineta. ¿Qué pasó con esa patineta? Es peligrosa. Es peligrosa. Ah, mirá. Pero pará, ¿no pasa por los costos? No, no pasa por los costos. ¿Llegaste a averiguar más o menos cuánto está? Sí. ¿Y qué número te tiraron? No arruinemos el día de la niñez. Qué peligrosa. Entre el costo y la niñez. ¿Qué es peligrosa la patineta? ¿La patineta es peligrosa? Sí. ¿La patineta es peligrosa? Vamos a dejarlo ahí. Que no juegue a la pelota ni que vaya a patín tampoco. Vos la ves que se puede pegar un piloto. Se prohibió en Francia. Digamos que tuvimos una niñez agitada con la salud, entonces, no. Entonces, preferimos que invierta el tiempo en cosas productivas, recreaciones productivas. ¿Y papá y mamá con la nena saliendo un día de hoy y compartiendo el tiempo también? Compartiendo el tiempo. Con responsabilidades de papá y mamá y después disfrutando un rato. ¡Ay, la cara de la nena! ¡Ay, la cara de la nena! Porque me encanta. ¿Tu nombre? Luján Barbona. ¿Vos sos Luján Barbona? Sí. Muy bien. ¿Qué quieres? ¿Mandar un saludo? Quiero mandar un saludo a mis once nietos. ¡Once nietos! Sí, la tele va apagada. No tenía, no tenía. No había nada. La luz apaga. A mis once nietos, a mis seis hijas que tienen un niño por dentro. Y a todos mis nietos de corazón porque tengo bastante nietos de corazón para ella. Así que, a todos. ¿Podiste comprarle algo a los 14.000 nietos que tenés? No, no llego. No llego. Amor, perro, cariño. Tiene que poner una juguetería. Carta, carta, papel. Te quiero. Un abrazo. La abuela te extraña. Todo igual. Y aparte, un feliz cumpleaños, Almita, mi nieta, que está cumpliendo tres añitos. ¿Cuántos nietos tenés, me dijiste? Once. ¿Te acordás los once, los nombres? Sí. A ver, dale. Tiempo crónica en el aire ya. Once nietos en nombre y apellido. Vamos. Bueno. Santiago Arguello Mancini. Muy bien. Agostina Arguello Mancini. Tomás Arguello Mancini. Después, Mía Sánchez Mancini. Francesca Sarza Mancini. Todas mujeres. Bianca Sarza Mancini. Sol Salinas. Pero no le pueden decir que no se acuerdan. Sol Salinas. Siete. Después viene Victoria Pismanchini. Ocho. Después viene Gael Ibarrola. Nueve. Alma Arguello Mancini. Y el último, el pequeñito, Valerio Escobar. Muy bien. Eche pronto para la pelea. ¡Bravo! ¡Qué desacido, superabuela! ¿Cómo metieron el doble apellido? ¿Cómo se hace ayer a la noche? Ni me acuerdo. Quiero que mire una película de Suar. No me acuerdo ni la película de Suar que mire. No me acuerdo el título. ¿No te acuerdas de los once nietos? Sí, de los once nietos y en el corazón. ¿Dónde voy? Mandame un saludo en guaraní. ¿Sabés hablar en guaraní? Ay, no, ahí me cagaste. Abuela, la, 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 la. Abuela, la, 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 la. Pero guaraní no tengo... Bueno, un poquito nada más. Besito. Y bueno, y no aflojemos con la búsqueda de LOA. Por favor, no aflojen. LOA tiene que aparecer. Se lo llevaron con vida. Que me los traigan con vida a nuestro gocho de vuelta. Bueno. Muy bien. Así es. Rodito. Siempre lo van. Rodito. Muy bien, lo van. ¿Sabés de qué me acordaba? Acá estamos. Mientras hablábamos con la gente ahí. Me acordaba de algún día el niño que por ahí no había plata en casa. Entonces el papá decía, no, 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 no hay regalo. No hay plata. Pero ponéle, supongamos plata de hoy, ¿no? Decían, bueno, pero tengo 300 pesos. Y estaba la quermés, viste, decía en la Plaza de la Madre, ahí en Villa Gobernador Galvez. Decía la quermés. Entonces decía, bueno, escuchá, 300 pesos alcanza para tres numeritos de la quermés. 100 pesos cada uno. Entonces, ibas y tirabas. Si por ahí tenías suerte, te llevabas el regalito, te llevabas el juguetito, ¿viste? Entonces, digo, era una apuesta al regalo. No había regalo, pero por ahí a lo mejor terminamos afando con lo que nos llevamos de la quermés. Que era un regalito, generalmente un juguetito sencillo, no era nada sofisticado ni demás, pero que también era una manera de poder encontrarse con ese regalo que muchos no podíamos tener, ¿no? La artesanía, un cuadrito, cualquier cosa en ese momento, ¿no? No, yo soy nene de cinco años, siete años, ¿qué me traes? Un cuadrito. Pero ¿cómo que no? Un cuadrito, una pelotita. Traeme un regalo, un autito, aunque sea. Una pelotita, algo. No, no, un cuadrito, algo. Mirá lo que dicen acá. Sí, a ver, digamos también, Leo y Vero, que el Día de la Niñez salió como una fecha más comercial. Sin duda. Que simbólica, porque claro, claramente, hoy todos los días somos... Niños, y todos los días tenemos que brindar el cariño y el amor a nuestros chicos. Creo que después apareció lo comercial, como el Día de Reyes o Papá Noel. Bueno, y es una erogación... No, 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 pará que Papá Noel viene todos los 24 de la noche. Y está la desigual. Viene todos los 24 de la noche y los Reyes Magos llegan todos los 5 de la noche. Ahora, no nos metamos con ese gremio, por favor, te pido, porque no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con el... Pero son dos sindicatos pesados. Claro. Dos sindicatos pesados, digamos. Gremio pesado. Hay que tener una erogación ahí. Un gremio pesado. Y bueno, ahí tenés. Ravito, tenemos mensajes. Tenemos mensajes que llegaron de... ¿Hay mensajes de la gente? Tenemos mensajes, tenemos mensajes. Tenemos mensajes. 61765692. Fijate lo que dice Niñez, es una etapa de la vida. Era esa la que nos aburrí... Dice que nos aburríamos, no nos alcanzaban las 24 horas del día. La que mami nos llamaba y nos pedía un ratito más, esta Niñez no va a tener tantos recuerdos. Pero ¿por qué no tanta negatividad y pesimismo? Hay algunos que piensan esto, ¿no? De que Niñez era la de antes, que disfrutaban saliendo a pasear afuera, a jugar más solos. Hoy en día, bueno, depende en qué zona vivir, por ahí está medio complicado salir a la vereda a jugar como era antes. Nos conformábamos con mucho menos. Nos conformábamos con mucho menos. Yo me acuerdo, iba a la tarde a la casa de Nicolás Conte, mi compañerito de la primaria, que tenía en el patio de la casa la estructura de un asiento de colectivo viejo. Estaba todo oxidado. Bueno, ese asiento de colectivo era, por momentos era una mesa donde hacíamos una gran cena. Por momentos era un helicóptero que lo poníamos parado así y le poníamos, ¿viste? Sí, con este poníamos el marco. Por momentos era una silla en la que nos íbamos sentados. Digo, se transformaba en tantas cosas. ¿Por qué? Porque nos conformábamos con poco y la mente y esto de la imaginación que decían tenía una elaboración muy superior. La creatividad. Es verdad que hoy con la tecnología los chicos están mucho más estimulados de los que estábamos nosotros. Bueno, pero ahora pegó la vuelta y hay muchas madres, muchos padres que intentan hacer la crianza respetada, sin pantallas. Entonces, por ahí cuando sí apenas salía la computadora, el celular y demás, los padres no sabían cómo actuar. Y además otra cosa. Ahí lo dejás afuera de lo que le pasa en la vida. Porque sus compañeritos vienen. O sea, la forma de comunicarte con tus pares es de acuerdo a lo que vive cada uno. Y si vos llegás a la escuela y están tus 20 compañeros hablando de Street Fighter, de un juego, y vos no lo jugás porque tu mamá te está tratando de dar una educación responsable o como quieras, quedás afuera del resto. Tenés la necesidad de meterte dentro de ese torbellino que nos termina arrastrando, pero para poder relacionarte con tus padres. Sí, pero bueno, lo que hablamos hace un momento nada más que tiene que ver con eso también, con la educación. Por ejemplo, los compañeritos de ese hijo lo que están pensando es, todos están hablando de una tablet y yo no la tengo. Bueno, los padres no se la pueden comprar. Claro, en ese caso es económico, pero a veces se hace por un tema de decir, porque no quiero que se acerquen las pantallas aunque las tenga, y ahí sí me parece que es más lo que dice Leo, ¿no? Es muy difícil aislarlo del entorno social. Del mundo. Parece más un capricho que otra cosa. No, porque evidentemente hay pediatras, médicos y demás que recomiendan, bueno, acá tenemos también a la psicóloga que por ahí me corrige, pero dice que para los primeros días y meses y años de su infancia, la crianza, como que las pantallas no están tan buenas porque no son estimulados como corresponde o como mejor se pueden desarrollar. Me encanta que Ailu traiga esta teoría acá y que la plantee, porque es diferente a la que podemos plantear otros, pero me encanta que Ailu traiga esta teoría hoy. Dentro de unos añitos Ailu va a ser mamá y veremos si mantiene la misma teoría. No, pero igual... Mantiene la misma teoría que está trayendo hoy, ¿no? No, igual tiene que ser regulado. Yo coincido en que todo es un tema de equilibrio y de cuánto, porque hay estudios realizados, incluso los congresos de psiquiatría y de psicología y de psicoanálisis están trabajando mucho el tema de las pantallas, el tiempo y atrofia esta creatividad que vos describías, maravillosa, esta posibilidad de transformar una silla en helicóptero y en tantas otras cosas, en realidad se da gracias a la capacidad de imaginación que en realidad los juegos, los videojuegos y las pantallas muchas veces anulan y atrofian. ¿Por qué? Porque en realidad tienen como esta vertiginosidad, todo tan servido y tan acelerado. Los chicos aprenden a resolver mucho más rápido de lo que aprendíamos nosotros a resolver. Pero también depende, por eso insisto, depende del tiempo, porque también la capacidad de aprender resulta después muy aburrida. Sí. Por ejemplo, ir a la escuela resulta muy aburrida en relación a la vertiginosidad que tienen los videojuegos. Es real, porque no están tan estimulados. Y atenten a los problemas de vista también. También, de todo. Que trae el hecho de los componentes. Sí, somos juntos de cosas. Por eso en algunos colegios, por lo menos acá en Cava, el uso de celular para los chicos, afuera. ¿Nos vamos con Rodo Morel? Rodo Morel, volvemos a Constitución con vos. Rodo Morel, claro, acá estamos, sí, cómo no. Acá estamos en Constitución, una de las plazas de estaciones más lindas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Hablando con la gente con esto del Día de la Niñez. A ver, come on, baby. ¿Nombre? Maya. ¿Qué me querías contar, Maya? Que estamos haciendo una reunión de BTS. ¿Qué BTS? Es una banda surcoreana. Entonces, bueno. Ah, pero, espera, ¿pero festeja por el Día del Niño o algo o no? Sí, festejamos el Día del Niño. También festejamos un año que se formó el grupo, ¿Papas o en Dios? ¿Con tu mamá? No, próximamente. ¿En serio? Sí, estamos haciendo la posibilidad con mi pareja de adoptar. Ah, mirá qué bien, muy bien. Escúchame, y de chica, ¿te regalaban, te daban regalitos para el Día de la Niña? Que yo recuerde, no, pero mi papá sí, creo que en su momento sí, me ha regalado algo. ¿Por qué no te daban? Porque decían que yo era demasiado grande. Igual creo que sí me regalaban, pero me tiraban alguna muñequita, algo de mis hermanos. ¿Te hubiera gustado que te regalen? Sí. Y uno se queda con ese trauma después, ¿no? Ya, sí. Y me regalaban muñequitas de la hermana. Fíjense. Creo que me regalaban los muñequitos que sobraban de mis hermanos, porque somos un montón de hermanos. Claro, muy bien. A reventarla todo hoy, ¿eh? Hoy sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Muy bien, perfecto. Seguimos hablando acá con la gente. A ver, dame un minutito. A ver, voy a hablar, porque estoy buscando chicos, ¿no? Que vengan las familias con los chicos, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha actividad con respecto... Hola, ¿qué tal? Con respecto a la actividad del Día del Niño, los parques, teatros o plazas. Pero siempre pasa lo mismo. Cuando uno espera que vengan los chicos, no viene nadie, en este sentido. A ver, a ver, ¿a dónde, Mati? A ver, vamos por acá. A ver, vamos a ver, está aguardando. Perdón, eh, perdón, jefe, un gaucho en la ciudad. ¿Cómo anda, bien? Buenos días, sí. ¿Para dónde va? A General Rodríguez. A General Rodríguez, zona oeste. Zona oeste, sí. ¿Qué hay allá? Un evento de una pachamama. Ah, la pachamama. Y se vino todo luqueado. Todo luqueado, sí, como salteño. ¿Todo el día, sí? Todo el traje salteño, sí. Ah, esta es la ropa salteña. ¿Y qué hay? ¿Un festival allá de folclor y algo? Ah, de la pachamama. De la pachamama, sí. ¿Y el caballo dónde lo dejó? Y el caballo quedó en salta. El caballo metálico, el caballo acá del tren. Sí. ¿Y ahora se va para el colectivo? A tomar el surte, después en tren, en once, tengo que tomar. Así que me queda un largo camino todavía. Bueno, muy bien, jefe. Muchas gracias, ¿eh? Gaucho con celular. Gaucho moderno. Bueno, muy bien, ahí está el gaucho. Bueno, nada, me llamó la atención esto. A ver, perdón, se van, se van. Usuario que huye, lo agarramos después para otra nota. Bueno, a ver. Estoy buscando acá, chicos. Ahí viene un chico con la luqueo de boca, galera de boca, pantalón de boca. Aguante, boca. Aguante, boca con San Lorenzo. Aguante, señora, aguante, 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 aguante. A ver. A ver los chicos de boca, a ver los fanáticos de boca, a ver, porque estamos para crónica, me veré bien. Escuchame una cosa. Ustedes son de boca, yo soy de San Lorenzo, loco. Así que hoy aguantamos los trapos nosotros. Ay, los conozco. Aguante, aguante. ¿Nombre? Adrián. Adrián, ¿y los chicos quiénes son? Él es mi hijo. Y él es mi primo. A ver, ¿nombre del hijo? Elían. ¿Nombre del sobrino? Santiago. Muy bien, ¿y nombre del señor? Oscar. ¿Oscar es el padre del chico? Santiago, que es la primera que viene a la cancha. Muy bien, escúchame. Día del niño, día de la niñez. ¿El regalo es ese? El regalo es ese. Muy bien. ¿La primera vez que vaya a la cancha? La primera vez que vamos a la cancha. Juntos. Juntos. Mirá qué bueno. ¿A quién se le ocurrió? A la madre. A la madre. A ver, bueno, escuchame una cosa. ¿Sale caro ir a la cancha? No sé, ahora no vamos a enterar. ¿Por qué? ¿La entrada cómo la sacaste? La entrada con él. Ah, la tienen que comprar allá todavía. Porque claro, hoy el día de la niñez es un gasto, digamos. Olvidar. Igual, si te hubiera pensado, un juguete vale una entrada. Y creo que vale más caro. Claro, claro, claro. Así que ya. ¿Y él pidió venir a la cancha? Hace un montón. Hace un montón. ¿Y por qué no podían antes? Y económicamente no se podía. Y claro. ¿Y canales? Crónica, che, que es crónica. Estás de la época inmemorial. Qué linda ropa. No se más, sígalo. Escuchame, creo que... Mirá lo que pintó. Galera, bastón, chila, ropa también. Sí. Basto. Sí. Olvidate. Olvidate. Pero bueno, se pudo conseguir. Sí. ¿Y cuándo fuiste vos por venir a la cancha? Como día del niño. ¿Te mandaron tu viejo alguna vez? Mi viejo era la de libre. ¿Y no te mandó? ¿Cómo hacían? No peleábamos, pero nada. Nada. Nada, bien. Bueno, pero el día del anillo siempre digo, ¿no? Está todo bien, pero es una moneda. Sí. Sí, sí. Es una moneda. Pero bueno, más era que comer, pasear y toda la historia. ¿La cual? Bueno, a disfrutarla, che. Gracias. Dale. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está. Aguante, boca. Se va, boca. Boca. Guarda con San Lorenzo, ¿eh? Que te saco un empate hoy, sabés que te saco un empate, te mato. Ah, claro. Es San Lorenzo, Rodito. Ah, bueno. Sí, me agarra. A ver. Bueno, voy a seguir buscando chicos. Chicos para el día del niño. Tengo todo este panorama, sí, caótico. Estamos hablando del día del niño. No tengo ningún chico dando vuelta. Vamos a buscar por el hall central, ¿sí? Para ver que esto es la referencia del día del niño, del día de la niñez. Viste que pasa siempre esto lo mismo, ¿no? Perdón, buen día. ¿Sos mamás? Pará, ¿le compraste un regalo a un chico? No, nada. Bueno, perfecto. Pará, bueno, bien. Allá hay chicos, allá hay chicos. Mirá, Mati, que son o coreanos, o subcoreanos, o japoneses, o algo de la orientación, de la raza oriental. Algo son. Ya voy a encarar. Ya voy a encarar. Ya voy a encarar por allá. Voy a encarar por allá. Buen día, chicos. Perdón, buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Van a festejar el día del niño? No, ahora vamos a entrenar. Ah, bueno, escuchame, ya son adultos ustedes. Pará, ¿entrenar dónde? A Bursaco vamos. Ah, ¿pero a qué se va a hacer? ¿Disciplina? Sí. Ah, a Bursaco, bien. ¿No festejan el día del niño ustedes? No, no. Ya está, ya son adultos. Ah, bueno, ya están en otro. Muy bien, chicos. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Ahí está. Bien, vamos a seguir. ¿Segue qué? No hay que festejar siempre el día del niño. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? No, no, no. Para tener el regalito. No, no, no. Y sí. Vos podés querer seguir recibiendo regalitos. Claro, está bien. ¿Te hicieron regalos por el día del niño ahí, Lu? No, ojalá. Pero ahí no vendrá alguno. ¿Día del niño? ¿Día del niño? Una comidita aunque sea, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. Otra gente de Boca hoy en el día de Boca. Ahí juega Boca San Lorenzo, que es bueno lo que vamos a hacer. ¿Nombre? Guillermo. ¿Nombre? Azul. Bueno, ¿padre e hija? Sí. Muy bien. ¿Festejan el día del niño hoy? No, tengo que ir a jugar. ¿A jugar así? Humble. ¿Para Boca? Sí. Mirá qué bien. ¿Y vos como papá la acompañas? Sí, la acompaño. No, bueno, pero hoy es el día de la niñez. Qué hermoso deporte el campo. ¿Cómo te da también a los chicos? Escúchame. ¿Qué te pedís un regalo en particular? Porque el niño siempre lo llevamos. No, no pedí nada. ¿Algún regalo en particular que te hayas acordado? Que este papá con esta la rompió toda. Tengo que explicarte todo. ¿Un regalo así de chica? No tiene que ser algo material, ¿eh? Tiene que ser algo material. Una carta, un abrazo, un beso, una muñeca. Me dejó dormir hasta las 3 de la tarde. Siempre, dormí hasta la tarde, siempre. Para mí es el mejor regalo. Obvio. Me deja dormir hasta esa hora, ya está. ¿El mejor regalo que le dieron ustedes, chicos? No, no sé, una pelota, una bicicleta. Antes nos conformamos. Sí, antes nos conformamos. Los chicos piden una tablet. Piden tablet celular. Un crucero que se viene a Miami, la camiseta de Messi. No, hoy antes nos... Un poco más. Hoy nos piden cualquier cosa. Parte del orden de la vida. Pero bueno, hoy van a compartir tiempo. Tiempo todo el día, juntos. Muy bien. Feliz día. Gracias. Muy bien. Rodó. Perfecto. Regalando tiempo, como siempre digo yo. Sí. Parte del orden de la vida. Otra cosa que, además de eliminar las gorritas, hablábamos más temprano, de eliminar las gorritas, tenemos que empezar a instalar por regla, debería ser una obligación social esta, empezar a poner un límite de la hora en la cual los chicos se tienen que levantar los días domingos. 10 y media, más o menos media hora. Puede ser media hora antes. Se mato. Y después no se pueden dormir. No se pueden dormir. No, después es que duerman las siestas. Ya se van a levantar para el almohadre. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Que se levanten. No, entonces se van a levantar para el almohadre. Que desayunen. Almuerzan tipo 1, 1 y media. 2 de la tarde, si quieren, se van a dormir una siestita. Creo. 45 minutos, 1 hora. Y después, a disfrutar la vida, disfrutar el día, hasta que mientras hay sol. No lo vas a poder creer. No lo vas a poder creer. ¿Qué pasó? Coincido con vos, plenado. Ah, bueno. Era hora. Vamos todavía. Vamos todavía. Una, una. Empecemos a ordenar la vida. Se duermen hasta las 4 de la tarde. Hay gente que vive de noche, chicos. Por favor, se los pido. Empecemos a ordenar la vida. Porque ahí van a empezar. Qué feo eso. Mamá me abría. Qué feo eso. Golpeó a la puerta. Arriba. ¿Viste? ¿Y te gustaba eso, Leo? No. ¡Viste, era horrible! Abría la puerta. ¡Horrible! Te abrió la ventana. Leo, Leo, despertate. ¿Viste? Eso era a las 10 y media. 11 menos cuarto volvía. ¿Viste? Cambiaba el tono. Un poquito más fuerte. Leo, arriba. Se iba. A las 11, volvía. Te tenía miedo. Te tenía miedo. Leo, ¿me escuchaste? Ya comas euforia. Levantate. La intensidad variaba. A las 11 y media, la puerta. ¡Pum, pum, pum! Levantate. Hasta qué hora pensaba dormir. Abría la cortina. Abría la ventana. Si no te levantabas, si no te levantabas, ardía Troya. Entonces, digo, empecemos a recuperar esas cosas que han sido buenas para nuestra vida, aunque nos han traído algunos traumas. Lo que nos hacíamos con mi hermano, nos tirábamos para despertarnos. Entonces, el que se levantaba primero, le tiraba agua al otro. No, eso es maldad. Eso es peligroso. No, no, no. Para que se levante. Porque, ¿viste? Un golpecito, un chorrito de agua fría, de repente, epa, pero te levantabas con la peor de la zona. El pensamiento era, no me voy a levantar yo solo. Hay un límite ahí. Hay un límite, Ailín. El agua no. Con el agua no. Un poquito, un shotcito ahí para despertarse, unas gotitas. Con el agua no, Ailín. Hay un límite y ustedes, rindualmente, lo rompieron. Sí, rompo los límites. Podemos preguntarle a la gente, Rodo, que capaz, no sé, por lo mejor la gente está de acuerdo. Es límite a la hora de levantarse los chicos. Qué trauma que nos ha traído eso de chicos, ¿no, Rodo? Pero escúchame, uno cuando se acuesta tarde, más allá de que uno se acuesta tarde, quiere después descansar. Tenés que recuperar siete, ocho horas, según la hora que te hayas acostado. Yo no soy de acostarme tarde, pero soy de la generación, no importa la edad, que soy de tiro largo. O sea, te duermo doce horas así de corrido como si nada. Y no hace falta que me haya acostado tres o cuatro de la mañana, pero soy de tiro largo. ¿Cómo haces, Rodo? Mi mamá, mi mamá me decía, Rodolfo, levantate, te voy a comer y dale, déjame un rato más. Rodolfito. ¿Por qué? Bueno, ellos andaban ya a las ocho de la mañana levantados haciendo ruido. Problema de esto. Bueno, yo dejo dormir, ¿sí? Claro, bueno, yo dejo dormir, pero bueno, no tiene que haber límite. ¿A alguien le gusta dormir hasta largo? Bueno, voy a encarar... Perdón, buen día, estoy de crónica, estoy haciendo una encuesta para dormir. Yo duermo doce horas, ¿usted más o menos? Nueve. Nueve. ¿Usted cuánto me duerme? Ocho. ¿Usted cuánto me duerme? Y como mucho, seis. Bien, ese hombre va a sacar para ir adelante. Seis horas. Acá me están diciendo que hay una encuesta que dice que a los chicos hay que levantarlos temprano los domingos para almorzar con la familia, por más que... No, 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 no. No, hay que dejarlo dormir. No, olvido. Hoy criamos vago. Hay que dejarlo dormir. Sí, hay que dejarlo dormir. Hay que dejarlo dormir. Sí, sí, que duerme. Muchas gracias, caballero. Es así. Hoy criamos vago. No, hay que dejarlo dormir. Sí. No, qué... Qué vago, no hay mejor lugar en el mundo que la cama. Qué hermosa que es la cama, por Dios. o no, o miento o miento, el mejor lugar en el mundo es la cama, para dormir es obvio que es el día, la plaza el colchón para hacer la silla así es claro le he dicho, escuchame que levantamos a los chicos de la tarde se desvirtió la pregunta del día de las niñez pero bueno, se imaginaron otra cosa mientras tanto hablamos de esto lo mejor para hacer, me parece que se imaginaron otra cosa ¿qué? no, no sé qué cosas pensaron yo fui directamente al hueso no, no, bueno, no sé límite de hora para levantarse un domingo me están saliendo chicos 12 del mediodía, límite 12 del mediodía así nublado como está hoy 12, 12 del mediodía chico, va y te doy changui 12 del mediodía te doy changui, un domingo en el mes un domingo en el mes te llevo la comida a la cama qué lindo, sí o sea, te llevo con la mesita, viste con la bandejita con la bandejita a qué hora no, no, no importa no importa un domingo en el mes es libre te llevo la comida a la cama comés y te quedás y querés todo el día un domingo pero el resto de los domingos a las 11 te me levantas 12, Leo 12 y media antes de la tarde es el mediodía todavía para almohar no, porque tenés que desayunar hay que ordenar la vida bueno, pero desayuna a las 11 estás desayunando tarde entonces desayuna a las 11 una y media comés y después te dormes a las 6 no, un domingo se almuerza a las 4 o 5 de la tarde un domingo entrelazado la picada psicológicamente, Emi ¿cómo afecta el hecho de dormir mucho? dormir poco sí, por supuesto que se necesita dormir una cierta cantidad de horas ¿cuántas? 8 perdón, para que el cuerpo y los chicos los chicos muchas veces como se quedan hasta tarde y ya no respetan los horarios de sueño llegan al colegio muy cansados y tampoco rinden en el colegio o sea, esto es importante conservar las horas de sueño para poder tener la mente despejada son muchas cosas la alimentación sin duda los valores vos hablás recién de los valores y acá quiero decir algo que es importante así como se hereda la riqueza también muchas veces se hereda la pobreza y con la pobreza muchas veces se pueden trastocar valores cuando vos decías que un padre no puede darle de comer a sus hijos a veces puede llegar a situaciones límites para poder lograrlo entonces ahí hay que ser como tener como muy claro el tema de los valores el tema de cómo de cómo intentar encontrar la salida pero por caminos que sean lícitos porque aquel padre que tuvo que tuvo padres al mismo tiempo muy como podemos decir muy represivos de poner mucho límite y demás ¿lo lleva esto indefectiblemente a ser mucho más permisivo como consecuencia de aquella memoria emotiva que tiene el chico? claro ¿o puede llegar a lograr un equilibrio? a veces se rompe a veces se repite el comportamiento digamos sin duda que es nuestra base ¿no? o sea en base a lo que nosotros recibimos como educación o la transformamos la repensamos la mejoramos o la repetimos ¿no? entonces sin duda que hay como una salida que es individual de cada uno y de cómo procese esa herencia que recibió de cómo procese esa educación que recibió de sus padres teníamos un presidente acá lo voy a sumar a Nico también teníamos un presidente que le gustaba también mucho que de hecho 7 de la tarde cortaba las actividades veía Netflix ¿no? bueno teníamos sí teníamos un presidente que no